Efectivamente a Carlos, que estáis bien. ¡Carlos, con la buena! ¡Sain de casa, Camino de Rápido, un áutico de Coruña! ¡Que va a venir! ¡Marte, que va a venir! ¡Esta primera, esa primera! ¡Dúas! ¡Vamos! ¡Qué sonrientes, qué felices! ¡Carlos, Correta, Marta, Ortega! ¡Marte, ha cambiado, le ha cogido! ¡Galapa! ¡Galapa, por favor! ¡Felicidades, sonrisas! ¡Es lo que estamos viendo! ¡Marta y Carlos, enhorabuena! Parece realmente un día muy feliz porque están emocionados, están felices, están de la mano. Obviamente era el momento más esperado y de ahí está. ¿Dónde van a celebrar esta primera entrega de dos? Son los novios, son los novios. Vale, hay varios coches. ¿Van a salir los coches? ¿Le avisa que están a salir los coches? ¿Sacan a salir? Vale, chao. Vale. Vamos a ver si está muy bien. El primer coche parece que va vacío. Está vacío el coche. El coche va vacío. ¡Amancio! ¡Amancio, Amancio, Amancio! ¡Amancio! 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 ¿Qué tal la boda? ¿Cómo ha ido? ¿Contento? ¡Contento! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Amancio! ¡Menuda boda! ¡Enhorabuena! ¡Panabuena! ¡Felicidades, la novia! ¡Amancio! ¡Amancio! ¡Iba y dentro la hija! ¡Directo! ¡Directo a su banquete! ¡No sigue Amancio! ¡Directo a su banquete! ¡Amancio, enhorabuena! ¡A prepararte para esta gran boda! Ya hemos visto que te ha gustado mucho el vestido de Marta, que lo has subido a las redes sociales. ¿Cómo te sientes sabiendo que es alcoholcito? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos luego! ¿Y para esta fiesta que tiene ahora, ¿tenemos algo nuevo en su maquillaje? No. En primicia, ¿eh? ¿Ya de nuevo? ¿Ha cambiado el vestido? La vamos a ver enseguida. Ya lo vamos a ver. No nos vas a hacer un spoiler importante. No puedo, no puedo. Lo siento, no puedo. Está espectacular. ¿Se ha recogido el pelo ahora? No, no puedo. ¿Ha cambiado el color? ¿Ya no es rosa claro el vestido? Bueno, lo que sí que es una señal es que si tú estás aquí, Marta va a salir enseguida para su fiesta de aeronáutico. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao.